¡Vamos! ¡Gol! El arquero Iván López y termina otra vez marcando el 2-1 el tricolor de Munro Lucas Lescano y un golazo para que gane colegiales aquí en Mashwood 2-1 Vos me querías sacar dice Lescano Bueno había que esperar a patear el tiro libre el que sale ya Rodríguez Hanagiro Corre alarga cabeza levantada desborde centro abajo le queda Lescano de derecha al arco tiro gol ¡Gol! Bueno lo estábamos avisando era más peligroso argentino de Quilmes cuando tenía la chance es verdad pero colegiales había cambiado la mentalidad Quilmes pegue Yangali que amaga Yangali que engancha Aranda lo tiene lo tapó así Collares el remate el centro ¡Gol! Parecía que llegaba primero Aranda el rebote en la defensa y el cabezazo Salvador dos cabezazos en el área en el área dicen que es gol bueno finalmente fue la de Lescano el ex hombre de Chacarita todo va a llegar el córner ese tiro de esquina que lo hace Lescano viene en el centro al primer palo ¡Gol! 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 Fue parcial a colegiales todavía colegiales sigue soñando con el campeonato el tricolor 1 Merlo 0 a esto vino a esto vino colegiales al parque San Martín a esto vino a la casa del charro a hacer su trabajo a ganar su partido y a esperar para ver lo que pasa con Merlo a la salida de un tiro de esquina no pudo de zurda Franco Caballero en un partido detrás Mendo Firulete para que venga Fernández se enganchó para adentro busca un espacio a ver Fernández tocó para Lescano mano a mano ¡Gol! Le quedó como un gancho y la filtró para Lescano contra un palo la puso el número 17 sí Lucas Gabriel Lescano a los 41.30 adelanta el tricolor que con uno menos aquí en Cañuelas va Gastón Mancilla que la abre Loccon lo pone a correr a Lescano Lescano que va a llegar hasta el fondo mete el centro ¡Gol en contra! ¡Gol! Al arco de López abre el marcador en 39 gana 1 a 0 gol en contra del número 6 Ayala ¿Merecido? No ¿Que puede abrir y cambiar el partido? Sí ¿Que Lescano tiene pinceladas? También Razo va a llegar la orden delusto viene el centro al segundo palo ¡El cabezazo! Se elevó metió el testazo a la pelota al palo izquierdo de Pucheta que se tiró y no llegó gana Colegiales en los polvorines el gol lo hizo Federico Marchesini Colegiales 1 San Miguel 0 que gran gol sacándole todo el jugo a la pelota parada porque acá se mezcló la buena ejecución la rosca hermosa de Lescano Martínez Primera que tocó la encontró Aranda y Colegiales le gana 2 a 1 viene el centro de cabeza después está espectacular se la lleva Lescano puntea para Ivo se viene Kestler para el tercero Kestler gol y vendrá el tiro de Kina mal ejecutado se venía tomando en el área gol da vuelta a la historia Colegiales 2 o Ayurquiza 1 fuerte abajo al lado del palo lo venían tomando si no era gol era penal ingresó recién metió el gol de la victoria hasta el momento Jerez exigido Jerez Lescano y eso penal penal marcó Monsalvo nunca dudó y sabés que para mí se lo lleva puesto mal control hacia atrás se va gazapando Figueroa Lescano que le dio el parante abajo Figueroa que volvía del mío hacia su izquierda Lamberti maneja Lamberti ya la juega para Lescano el disparo el disparo del 11 la tocó López termina rollando tiempo y espacio la cambia Fernández aquí va el francotirador domina Caballero por afuera se desprende Lescano al segundo palo va Cachete domina Lescano Jueztela Lescano dio rebote aguantar Lescano pisa amaga para un lado se amaca bien Lescano engancha para su derecha se mete en el área Lescano le pegó al arco Vijande cambió de frente Nadal buena bocha la mató con el pecho Lescano y va para adelante a ver Lucas remató cruzado pero altas alinas de rebote para el costado como tienen que hacer los arqueros trepo gran jugada ese otro que viene de trepo Lescano lo perdió Carlos y la última fecha tiene libre y viene Lescano lo quiere recontra liquidar colegiales pelota para Aranda Aranda para Lescano y está Lescano tapó Pucheta otra vez por la pelota va llegando Quintana la planta por el costado pégale y está tapotello tapotello un remate magnífico el que cambió de frente solito apareció Lescano y pasa Janashiro y sigue Lescano y atención y si le pega Lescano le pegó la pelota se fue cerquita del palo la primera clara del segundo tiempo fue este cabezazo de Medina y se viene Lescano entra Lescano arco bueno no se nos goles puede ser Mancilla Mancilla para Lescano Lescano a la puerta del área a ver que hace Lescano Lescano sacude con la zurda uy que cerca que cerca estuvo Lescano para tirar el centro estaba muy apretado por la marca y se jugó ahí en el uno contra uno el diez es que él mira a ver si le pasa a alguien ese que es córner decachetada para su compañero despeinado Lescano va el otro platinado vuelve Piercy Gilly bien por Lescano le pega el arco Lescano por bajo a la bolsa busca por dentro lindo pase para Lescano le pega a Lescano Lescano se fue abriendo no tiene ángulo tiró Lescano ahora le va a dar de zurda a Lescano Figueroa usted quería que se revuelquen los arqueros bueno había una falta que no había el pelotazo cruzado y va Lucas va Lescano Lucas por arriba de la horizontal la de Lescano para liquidarlo se viene sumando también ahora Lucas Lescano Lescano Lucas si y no está de nuevo forma parte del banco de los suplentes atención porque va llegando por este lado está el segundo de cole Romero buscó entre las piernas amonestado Manenti exactamente lo que hacía rato no visitaba Figueroa bueno acá generó uno Valbuena Lescano la pone para Caballero viene Caballero pedía no upside sale quedó Tiago Martínez digo la tiró contra la derecha para Lescano enganchó para la zurda centro de Lescano cabezazo va es más a la derecha ahora para Lucas Lescano se viene al centro va Caballero cruzó todo el área chica para afuera Lucas Lescano que arrancó con todo el segundo tiempo escapó a toda velocidad centro cabezazo va es con Falón tocando nuevamente por este lado con Lescano otra vez con Falón tira la pared pues se como un transito Lescano se meten adentro el área del centro que va la maneja el goleador domina Ivo rebotó para Lescano al vacío pica Trepo habilitado Cipriano dominó Trepo le quedó para la de palo Trepo viene Franco Lescano domina la pelota Lucas centro de Lescano buscando la mansilla la bajó mansilla y puede ser eso no es mansilla a las Grazano escapa la marca de Iñiguez tampoco puede por aquel sector Mateo el envío de Lescano por adentro Violás tiene el empate y está de zurda tiró a Razo lo tiene bien agarradito así va Lescano pone por detrás Razo que llega la baja de cabeza Figueroa a la mano la metieron a y el palo le dio Falencia según lo considere Juan Pablo Lusto se hizo el tiro libre el cabezazo llegó Lamberti y la pelota pasó pegada al palo se viene el centro a la área segundo palo Martínez travesaño y en el rebote tampoco le va a pegar esa pelota a Lescano se adelanta al 10 el envío viene pasado gana Marchesini la pelota en el techo quedó en el lugar de Montserrat como el último hombre dentro de esa línea de tres la quería sacar Mosch impresionaba a Lescano se viene el 10 bien por Luca bien por Lescano impresionante viva ahora no pudo controlar le Isaías González pelotazo largo de Luca Lescano y nos vamos para el otro lado mete Jana Giro traba y gana el de colegiales y ahora Lescano opa que linda pisada que bien que le hizo Lescano es el momento del partido están haciendo todos una de más a ver ahora el que avanza es Lescano pasó bien la primera línea defensiva soltó para Aranda al arco el 9 da Borrego jugó para Lescano allí la tiene Lucas la va a perder Lescano sigue Lescano pasó entre dos arriesgado lo que hizo el ex hombre de Chacarita Rivas Jana Giro Quintana es el tiempo Bonza es verdad usted está siempre esos detalles me gustan esos detalles de lo más barato Martínez llega llega Martínez de espalda va tocando esta pelota Lescano mete un buen rodeo lo deja en el camino a Denis hay falta del número 5 deja correr el árbitro del partido algo lo que sea se viene ahora colegiales Lescano abrió bien para la subida de Anagiro centro de la carrera y eso no es mano penal claro que patinó lo que después deriva la expulsión de Machado pero me ha gustado mucho el lateral intenta Lescano va Lucas póngale música Lucas infracción arriba raso y toma allí la pelota Lucas Lescano para salir enganchó muy bien Lescano lo sentó a Pérez cruza la mitad de la cancha de la cancha Lucas Lescano en el área espera Aranda el volante hay falta que y da continuidad el árbitro la manda Lescano para Oro la baja Oro con el botín derecho no puede Sosa de Dennis escapa Prim no puede pasar Prim Lucas Lescano escapa Lucas descarga Lucas ahora con Martínez Reclama la situación de Jiménez que fue con mucha vemencia a buscar esa pelota bueno finalmente la controló J.J. Turquiza viene Lescano atención allí va Lucas le quedaba mal pase y va a la contra de Cole abierta por el costado para Lescano a ver que hace Lescano engancha quiere sorprender y no puede hay falta infracción bien control la recompensa en este caso Estela aparece muy solo para ganar de arriba se relajó a Casuso en el final y que partido se nos viene y aquí va Colegiales balón para Lescano falta Clarita abajo y arriba el combo completo Juan Jesús limpiando para Monge buena media vuelta de Lescano se sacó la marca encima y engancha para dentro el once falta sí señor infracción topetazo a la altura de la cintura de Orona quería filtrar para Masa saca Celaya Lucas Lescano lo enlazó de la cintura lescano bien abierto por izquierda tocaba Hanagiro en cara a Lescano no pudo el mono paredes y viene Lescano en el área Caballero viene el centro para Caballero justito sacó Medina allí la busca Bazán engancha al medio el recién ingresado Bazán perdió ante la buena marca de Lescano que intentará encabezar la contra jugó para Martínez Hanagiro poniendo por el medio para Lescano Lescano buena gambeta Álvarez va la tiene Álvarez otra vez para Rúa y por adentro va Neres recupera la pelota y sale jugando Lescano para Colegiales Lescano Lescano vino a buscarla y va está fresco Lescano jugando adentro para Martínez justamente lo que le marcaba por recién con Kerle Lescano va Lucas va Lescano Lescano descarga atrás Lescano y la apertura está me gusta mete el 9 maniobra a Córdoba traba y gana Lescano ataca a Lescano gambeteó y pasó intentaba Federico Martínez Lamberti Lescano ataca Lescano escapa la marca de Ramírez se frena retrocede va contra sus pasos el cambio viene para Machado Lamberti que saca allí va Lescano atrás con Hanagiro viene Franco otra vez para Lescano Lamberti Lescano salió bien colegiales viene Lucas la pide por el medio Yangali campeón del clausura exacto y el segundo ascenso quien gana el reducido contra el equipo que venga del Federal golegiales 1 a 0 con el gol de Federico Martínez movió a los Andes el pelotazo largo fue devuelto por Hanagiro la tira hacia adelante Lescano que lindo taco de Martínez para Violas derecha Bazán anticipa Hanagiro sale jugando ahora Lescano pisa Lescano juega para la el pide por las las Gracias por ver el video.